porque yo creo que todo se renueva, todo se recicla y hay preguntas que nos hacíamos, quizás hace 5 o 6 años, la primera pregunta que te hacíamos cuando vos apareciste por acá y le explotaste mediáticamente, una de las preguntas era ¿qué hacemos cuando se nos cae el celular al agua? ¿te acordás? Sí, ¿le pongo arroz o no le pongo arroz? Bueno, yo me acuerdo preguntándote eso, por ejemplo. Cosas que decís, ante la duda, yo le pongo un poquito de arroz, ¿qué sé yo? Mal no le va a hacer, hasta ahí podemos decir, porque en realidad le puede llegar a ser mal, depende cuánto tiempo lo dejas y si tenés la mala suerte que se te meta un poquito de arroz dentro del teléfono celular, ahí ya no está tan bien. Pero, ¿realmente funciona o no? ¿O son esas cosas que hacemos por las dudas? No sé, ¿funciona o no? Son algunas de las preguntas que tenemos. A ver, en líneas generales, no quiero ser aguafiestas, pero en realidad no funciona. O sea, si el teléfono celular se te cayó al agua, hay muchas chances de que no sobreviva si no está, digamos, capacitado para estar en el agua. ¿Tiene que ver también cuánto tiempo estuvo sumergido? Sí, si a vos se te cae, tenés que sacarlo lo más rápido posible. No lo prendas bajo ningún punto de vista, no lo enchufes, bueno, de más está decirlo. Pará, pará. Estás diciendo algo muy importante y lo estás tirando rápido. Sí, la mayoría tiende a prenderlo porque... Se me cayó, se me cayó, lo saqué. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que tenés que hacer es tratar de dejarlo secar, pero no directamente al sol, ni tampoco meterle secador de pelo, ni tampoco... Nada. O sea, no hay que acelerar el proceso. El arroz puede llegar a servir en cierta forma, pero la verdad es que mucho no te va a modificar. Si entró mucha agua al dispositivo, va a generar humedad, puede llegar a generar algún tipo de cortocircuito. O sea, hay que tener en cuenta que no están preparados la mayoría de los teléfonos celulares para que se te caiga directamente. Ahora, se te moja un poquito con la lluvia, se te salpicó un poquito con un vasito de agua, no pasa nada. Para esas cosas sí están preparados los teléfonos celulares. Bueno, pará, lo vamos secando. ¿Dónde lo dejó? Y tratá de dejarlo a algún lugar que no le dé el sol directamente, o sea, no en el patio, pero sí en un lugar donde esté cerca, esté luminoso como para que se vaya secando de a poco. Una de las cosas que sí sirve, sobre todo para el tema de la humedad, son, ¿viste esas bolsitas que muchas veces te vienen cuando compras ropa o cuando compras algo en particular que tienen como esas bolitas de gel? Sí, claro. Bueno, esas cosas sirven. ¿Eso sirve? Yo no sé si vos tenés a mano en tu casa, ¿viste? Es medio difícil, pero si las podés ir juntando, eso puede servir para absorber la humedad que puede llegar a tener el dispositivo. Pará, donde te viene el celular cuando lo compras y lo compras nuevo. Bueno, en algunos casos sí. En algunos casos sí. Muchas veces viene. En algunos casos. Entonces, esas cosas sirven. A ver, nada va a ser una receta que vos decís, haces esto, esto y esto y el celular sobrevive. Siempre va a haber más chances de que no funcione correctamente a que sí. Lo ideal sería esto. Principal, no prenderlo. No prenderlo. Tratar de que pase, aunque sea un día, hasta prenderlo. Claro, yo sé que la ansiedad y la intriga de ver si funciona o no, muchas veces nos gana. Entonces, apenas se cayó, ya estás tocando todo para ver si funciona o no funciona. La idea sería poder esperar lo máximo posible para que de a poquito, de manera natural, se vaya secando. Porque también, si vos empezás a tratar de secarlo rápidamente, capaz si hay alguna gotita que ingresó, la estás moviendo, haces que llegue a otros lugares y digamos eso termina siendo... ¿Viste cómo se cae alguien que dice, no lo toque? No lo toque. Sí, no sé, capaz se fracturó y hay que llevarlo al médico. Bueno, pero menos que menos. Menos que está fracturado, no lo tenés que tocar. No, no, no hay que tocar, no. No, lo tenés que dejar ahí, tranqui, déjalo por lo menos un día apagado. Si podés dejarlo apagado, mejor. Y después, cuando lo prendas al otro día, vas a empezar a encontrarte con la cruda realidad de ver si efectivamente funciona correctamente o no. Porque después puede presentar varias fallas, ¿no? En ese sentido. Te puede prender, pero después puede no funcionarte bien la cámara o te puede ir más lento. Bueno, puede tener algunas complicaciones también. Quizás los celulares más nuevos tengan otros sistemas que ayuden a que el agua no afecte directamente. Los más viejos se puede complicar un poco más, pero quizás los más viejos los podés desarmar mejor para dejar todas las partes que se sequen mejor, ¿no? Los nuevos es más difícil desarmarlos. Entonces, cada tipo de tecnología tiene su pro y su contra, ¿no? Algunos ya lo implementan directamente y otros tenés más facilidades para poder arreglarlo. Pero si tenemos que hacer el resumen de decir, ¿se te cae el celular a la pileta? Ponelo en un kilo de arroz y la verdad es que no, no te va a servir mucho. Gracias, Flor. De nada. Seguimos. Gracias. Gracias.